La Dirección de Comunicación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado dio a conocer la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en Quintana Roo en horarios extraordinarios señalados en el artículo 23 BLS de la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo. En el aviso se estableció que dicha suspensión deberá ser aplicada en los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Otompe Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. Dicha acción se suma a las medidas que el Gobierno estatal está tomando para mantener el orden público en los municipios y entrará en vigor a partir de las 23 horas del día 27 de marzo del presente año y estará vigente hasta las 23 horas del día 10 de abril del 2020 con el objetivo de mantener el orden público.